Pues fíjate que esta sorpresa es gracias a Jennifer que se comunicó conmigo entonces estuvimos platicando sobre la necesidad de Doña Juana y como vemos ella ya empezó con su venta que venimos a hacer un video anterior pasado de que le habíamos traído maíz y su comal y todo eso entonces ella ya empezó con su venta y no sé si puedes enfocar ahí atrás, ya tienen su rotina vamos a ver que gran rotina de aquí dice se vende tortillas, a los dos tiempos tortillas Doña Juana su chiste corazoncito y todo mira nos hizo caso yo voy a venir a comprar tortillas aquí pastor nos compró wey? nunca la he comprado pero hoy voy a venir a comprar miren, trajimos una tarea verdad madre? si, una tarea de leña no había visto wey? no, no había visto y miren Doña Juana primero hacemos noticia Doña Juana ay, pues si se está aquí ahí está, ahí está Buenas Doña Juana, buenos días buenos días que es rajándola Doña Juana? ah, si usted? ah, es que esos son unos palos largos que su esposo trae, verdad? ah, si porque no está el esposo, pues ella le tengo que echarle va yo, ahorita que Doña Juana la vi a Temari me acordé que siempre es rajoleña a la Doña Juana esta vez hoy le tenemos una sorpresa así estoy viendo yo que... rajoleña quiere ver a Doña Juana como ahí? dale, que no se vaya a lastimar, eso sí por favor, porque el hospital está muy largo está muy lejos está muy largo el camino para llegar va, que están bien gruesos para meterlos abajo el comal ahí en el juego si pues ajá ahí está Doña Juana ajá ajá ve no, preguichín, háblale que ahorita ya hay y esta ya no va a rajar ella leña ahorita por el momento como dijo va, ella está rajando eso pero ya más después ya ahorita le traemos leña ajá dice Doña Juana que hoy le traemos una gran sorpresa no sé si ya vio, ya no es sorpresa este, de parte de Jennifer le trajimos este una tarea de leña para que... se va el camión y no van a bajar la leña jajajaja para que usted, este, esté casi completa de su negocio y entonces, ah bueno que le falta su champita va sí pero no sé si usted tiene con qué hacerlo en el momento no... horcones, dijeron unos va son los horcones va ah, horcones son los que se... porque yo voy a usar este... después de que me haga en mi... casita va que ya todo se... ya ha hecho entonces yo le voy a regalar unas láminas para que ella haga su cocina va pero faltaría unas dos láminas ajá con una lámina... sí, es bueno... pero este no alcanza porque una champita lleva como una, dos, tres láminas ajá, tres láminas pues... sinceramente eso le va a faltar a Añajuana porque ya le trajimos una tarjeta de leña no sé hasta cuánto le dure porque... ¿y cómo va con el negocio de Añajuana? pues por ahí vamos más o menos porque... solo del día... sábado y domingo... dice cien que sale en serio ajá es que lo que pasa es que va iniciando mire el gran cartel que tiene Añajuana esto es buenísimo mire mire lo que falta aquí es la actitud ustedes que dijeron fue algo pequeño es ese grande porque realmente va a hacer que sea ahorita como ella va comenzando se la va vendiendo poco a poco ya cuando la gente mire bien bien ay Dios mío te va a decir a vos que le traigas un quintal de maíz todos los días porque... sabes que es lo que le... aquí lo que le hace falta a Añajuana es de que ella ponga pero la mentecita acá mira ah si ahí afuera se va a tener que poner hola público bello que tengan un bendecido día aquí estamos con otro video más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad gente linda les... quise traer otro video más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes como ya saben últimamente pues... uno de los hermanos de Kaylee ha estado dando mucho de que hablar por la cuestión esta de que... pues ya cayó como paracaidista y como que ya tiene la intención de... asegurar su estancia en la casa de habitación de Kaylee comprendo la decepción la decepción, el enojo de algunos suscriptores de decir de que embalde el sacrificio que algunos hicieron para hacerle una hermosa casa a Kaylee sin pensar de que... ahora pues la convirtieron en una bodega en un tiradero rotundo porque ahora no solo le quitaron el espacio a Kaylee sino que también le quitaron la tranquilidad a su papá y yo sé y comprendo de que... es la decepción del público porque se suponía de que... el techo que se le hizo a Kaylee simplemente era para que el señor pasara sus últimos años de vida en un lugar estable, en un lugar seguro en un lugar tranquilo en un lugar en donde él estuviera relajado lamentablemente pues... es imposible porque si no es una cosa es otra ya saben... al principio el que daba dolores de cabeza y hostigamiento total era el Marvin que llegaba, llegaba, llegaba y todo el tiempo friegue, friegue y friegue y ahora pues... lamentablemente... la familia de Kaylee llegó y... se ve como que llevan la intención de... establecer su estancia de quedarse por un largo tiempo yo sé que Kaylee pues... no le puede decir que no al hermano porque ella... ya vivió eso de... estar para arriba y para abajo y sin tener un lugar estable para ella, para sus hijos yo sé que ella... tiene su corazón... caritativo tiene su corazón noble su corazón humilde que no le permite decirle que no a alguien que lo necesita pero... mi gente linda la pregunta es la siguiente si el señor no tenía trabajo en el lugar donde él habitaba con su familia ¿por qué razón? llevarse a toda la familia a la aldea del jabalí para seguir ahí viendo ¿cómo conseguir trabajo? porque no dejar a su familia donde ellos vivían y él salir a buscar el pan diario porque se supone que él es el hombre del hogar el responsable de sostener a su familia ¿por qué razón? si en la aldea del jabalí si en todos los lugares aledaños del municipio del departamento no se conseguía empleo ¿por qué no ir y buscarlo en otro departamento o venirse aquí a la ciudad? aquí en la ciudad hay muchas empresas que les dan el espacio a estas personas para que laboren aquí en la ciudad hay empresas que solo te piden tus antecedentes penales y con eso ya la hiciste para trabajar es más hasta puedes lograr firmar tu contrato con seguro social ¿por qué no pensar maduramente y decir ¿para qué llevarme a toda mi tropa si no tengo a dónde ir? ¿para qué buscar a la hermana? es cierto la hermana tiene un hermoso hogar pero el ingreso económico que adquiere que adquiere la hermana sirve para solventar los gastos de su familia ¿por qué no ponerse a analizar de que Kaylee es apoyada por muchas personas y que con él haber llegado al hogar de ella lo único que provocará es que Kaylee se quede desamparada y que los que pagarán los platos rotos por la nobleza de Kaylee serán Don Mister y los niños de Kaylee es cierto muchas personas dicen Kaylee no trabaja Kaylee la pasa en la casa rascándose el ombligo no ella es empleada de videos chapín por tanto ella tiene un ingreso económico pero créanme para la crianza de un hijo se gasta peor aún ella que tiene a su cargo tres niños y a la vez a su papá un doncito que necesita un cuido extremo tiene que tener una dieta directa para mantenerlo con salud y para mantenerlo con ese tipo de dieta se necesita dinero aparte de eso si se enferma se requiere dinero para llevarlo a la clínica a ver dónde hacerle chequeos médicos y todo eso recae en los hombros de Kaylee para que ahora a la llegada del hermano lo que provoque es que Kaylee se quede desamparada el hombre es suficientemente maduro el problema es que él tal vez piensa que con poner la cara de yo necesito la gente se compadecerá de él tal vez él piensa que con llegar y quitarle el espacio vital a la familia que integra el hogar de Kaylee pues tirar a la gente pues hay que sacarlo de ahí para la tranquilidad del don con qué intención él llegó simplemente con la intención de dar lástima y para ver quién cae en esa red pero bueno ustedes pensarán distinto a mí no sé lo cierto es de que lamentablemente por Kaylee ser generosa posiblemente ella se quede con los brazos cruzados y desamparada cuando tal vez no había necesidad ustedes tendrán la última palabra nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!